La verdad es que estamos en presencia de un presidente Piñera que no ha sido capaz de gobernar al país, de entregar respuestas, soluciones a las demandas ciudadanas. Ha pasado un año y lo único que hemos visto son violaciones a los derechos humanos y ninguna respuesta en materia social, salvo algunos anuncios llenos de letras chicas y comparches. Ha quedado claro, finalmente, que el presidente Piñera no está en condiciones de gobernar, no está en condiciones de conducir al país y por eso es que en definitiva he planteado propuesto que adelantemos las elecciones presidenciales. Creo que de ese modo incluso le evitamos una tortura a él de pretender que está gobernando cuando en realidad no decide nada, no gobierna nada, no tiene ningún proyecto. Adelantemos las elecciones y el país va a poder pasar a una nueva situación y mirar a su futuro con nuevas soluciones, con nuevas propuestas.